Vamos a saludarlo a Gabriel Abrile, el doctor que es candidato a intendente por Juntos por Río Cuarto. Doctor, ¿nos escucha? Buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo te vas? ¿Me escuchás bien? Sí, 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 lo escuchamos bien, lo escuchamos bien. Bueno, estábamos hablando de esta situación anómala, irregular que ha ocurrido con este taxista que desde Buenos Aires... Bueno, hay que decir, dicen que es Santa Fe, pero claro, no es lo mismo Rosario, la ciudad de Santa Fe, que el norte de Santa Fe, pegado con Chaco, que es una situación muy complicada por estas horas. ¿Cómo lo ve usted? Mirá, yo veo que por ahí el gobierno municipal sigue haciendo foco en la responsabilidad de la gente. Y pedirle hoy un esfuerzo adicional a la gente, después de más de 100 días de cuarentena, me parece que no es lo mismo que al principio, porque ahora hay que dimensionar cosas totalmente distintas, digamos. No solo se trata de pedirnos que nos quedemos en casa y que seamos responsables, que nos hacemos el distanciamiento, que eso, obviamente, todo lo que debemos hacer, sino que hay que demostrar que el Estado está protegiéndonos. El Estado es el que tiene que demostrar que está cuidándonos para que nosotros en Río Cuarto podamos tener una vida normal y podamos ir gozando de esta cuarentena que de a poquito se va liberando. Yo creo que lo hemos planteado siempre. Nosotros creemos que tenemos que tener una salida inteligente desde esta cuarentena. Y una salida inteligente debe tener una estrategia comunitaria que más allá de continuar con el distanciamiento social, de la higiene de manos, que son cosas realmente muy importantes. Fundamentalmente tenemos que ser responsables cada uno y cumplir con las recomendaciones. Pero eso tiene que acompañarse fundamentalmente con una mayor empatía de parte del gobierno. Esta cuarentena no ha generado un esfuerzo tremendo, no ha provocado muchísimas angustias. O sea, el confinamiento genera... Nosotros vemos que no hay plan de salida, que cada uno se tiene que hacer su plan de salida. A ver, lo teníamos ahí a Gabriel Abriles en contacto, vamos a ver si lo podemos recuperar. Hablando de esta situación en la que él reclamaba que el Estado se haga cargo de los controles. Bueno, el candidato a Intendente de Juntos por Río Cuarto... Hola, Gaby, ¿me escuchás? Sí, ahí lo tenemos, doctor. ¿Nos escucha usted? A ver si lo podemos recuperar. Estamos haciendo lo posible para ver cuál es su postura respecto a esta situación tan particular. El taxista que había llegado con gente desde el norte de Santa Fe, presuntamente por tener un trabajo ya acreditado en la localidad de San Basilio, donde incluso no lo tenían. La municipalidad entonces de San Basilio, a partir del contacto con las autoridades provinciales, determinaron que esta persona saliese del ámbito de la provincia de Córdoba acompañado por la policía, que lo sacó de esta manera de la provincia. Lo decíamos, la cuestión de los controles en los ingresos a la provincia de Córdoba será determinante, determinante para, bueno, continuar con este esquema sin casos, porque la situación en Buenos Aires es muy complicada. Doctor, ¿nos escucha? Sí, ahora te escucho, Pablo. Bien. Estábamos hablando justamente de la situación de este taxi. Usted hablaba de la responsabilidad del Estado municipal. ¿En ese marco? No. Sí. De sentirnos cuidado, Marco. Yo te digo que la gente puede tener, uno le puede exigir a la gente responsabilidad y yo creo que el gobierno municipal está haciendo enfoco en la responsabilidad de la gente. Pero... Gracias.